33 días de consagración a san jose octavo día justísimo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén las escrituras le otorgan a jose el más grande de los elogios él fue un hombre justo al decir que jose era justo las escrituras revelan su total apertura a lo que dios deseaba para él se hizo santo al abrirse por completo a dios jose también fue un hombre lleno de virtud un hombre honesto íntegro y bondadoso san jose es el santo más santo y grandioso después de la misma santa madre de hecho algunos doctores de la iglesia han dicho que no hay ninguna gracia que se le haya concedido a otro santo con excepción de maría que no se le haya concedido también a jose la virtud de la justicia significa dar al otro lo que le corresponde por ejemplo en nuestra relación con dios debemos agradecerle por nuestra existencia alabarlo por su bondad y darle las gracias por todas las bendiciones que hemos recibido en nuestra relación con los demás significa que tratamos a nuestra familia amigos vecinos colegas fieles y a todas las personas con amor dignidad y respeto recuerda lo que jesús dijo pórtense con los demás como quieren que los demás se porten con ustedes lucas 6 31 santo tomás de aquino dice que dios nos da la gracia en proporción a nuestro cargo y estado de vida de tal manera que si tú eres un esposo y padre se te dará la gracia para ser un esposo y padre santo si eres un sacerdote ordenado se te dará la gracia para ser un sacerdote y padre espiritual para tu gente imagina cuántas gracias recibió jose para ser el padre adoptivo del hijo de dios y el esposo de la madre de dios sin embargo ser una persona justa no sucede de forma automática requiere de una actitud y forma de pensar específicas para querer hacer lo correcto y desear recibir la gracia de dios debemos preguntarnos a nosotros mismos quiero hacer lo que es correcto a los ojos de dios estoy abierto a que la gracia de dios transforme mi corazón y mi mente para crecer en la virtud de la justicia quiero desarrollar la integridad y el carácter de san jose san jose justísimo ora para que pueda crecer en la virtud de la justicia ayúdame a examinar mi vida para ver si realmente estoy abierto a todo lo que dios quiere de mí letanías de san jose señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo oyenos cristo escúchanos dios padre celestial ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros dios espíritu santo ten piedad de nosotros santa trinidad un solo dios ten piedad de nosotros santa maría ruega por nosotros san jose ruega por nosotros ilustre descendiente de david ruega por nosotros luz de los patriarcas ruega por nosotros esposo de la madre de dios ruega por nosotros custodio purísimo de la virgen ruega por nosotros nutricio del hijo de dios ruega por nosotros diligente defensor de cristo ruega por nosotros jefe de la sagrada familia ruega por nosotros jose justo ruega por nosotros jose casto ruega por nosotros jose prudente ruega por nosotros jose fuerte ruega por nosotros jose obediente ruega por nosotros jose fiel ruega por nosotros espejo de paciencia ruega por nosotros amante de la pobreza ruega por nosotros modelo de obreros ruega por nosotros gloria de la vida doméstica gloria de la vida doméstica ruega por nosotros custodio de vírgenes ruega por nosotros sostén de las familias ruega por nosotros consuelo de los desdichados ruega por nosotros esperanza de los enfermos ruega por nosotros patrono de los moribundos patrono de los moribundos ruega por nosotros terror de los demonios ruega por nosotros protector de la santa iglesia ruega por nosotros cordero de dios que quitas los pecados del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas los pecados del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas los pecados del mundo ten piedad de nosotros lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones oración oh dios que con inefable providencia te dignaste elegir a san jose para esposo de tu santísima madre te rogamos nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo ya que lo veneramos como protector en la tierra tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén reto diario decide ser completamente honesto y justo en cada interacción que tengas durante este día oración final para todos los días glorioso san jose protector modelo y guía de las familias cristianas te ruego protejas a la mía haz reinar en ella el espíritu de fe y de religión la fidelidad a los mandamientos de dios y de la iglesia la paz y la unión de los hijos el desprendimiento de los bienes temporales y el amor a los asuntos del cielo dignate velar sobre todos nuestros intereses ruega al señor que bendiga nuestra casa otorga la paz a la familia acierto a los hijos en la elección de estado concede a todos los miembros de nuestra familia y de todas las familias de la tierra la gracia de vivir y morir en el amor de jesús y de maría amén te suplicamos san jose de los males que nos amenazan libra a nuestras familias de las discordias y roces libra a nuestras familias de las enfermedades y aflicciones libra a nuestras familias de la tristeza y desesperanzas libra a nuestras familias del espíritu mundano libra a nuestras familias de los peligros de los falsos valores de hoy libra a nuestras familias de la ausencia y el abandono de los padres libra a nuestras familias de la inmoralidad matrimonial libra a nuestras familias de las modas y costumbres escandalosas libra a nuestras familias de la indiferencia y rebeldía religiosa libra a nuestras familias de la liviandad y la deshonestidad libra de la liviandad y la deshonestidad libra a nuestras familias de las amistades malas y peligrosas libra a nuestras familias de la falta de amor libra a nuestras familias de las incomprensiones y falta de diálogo libra a nuestras familias de la desunión y separaciones libra a nuestras familias de los abortos y descuidos de la vida libra a nuestras familias de la falta de fe libra a nuestras familias de las dificultades financieras libra a nuestras familias de la falta de pan y de casa de la falta de pan y de casa libra a nuestras familias de las enfermedades y desgracias libra a nuestras familias de la muerte eterna libra a nuestras familias san jose san jose ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo oremos dios de bondad y misericordia por intercesión de san jose salva a nuestras familias haz que vivan unidas y firmes en el amor así como las uniste en vida por la sangre tu bondad las reúna por la caridad en el reino eterno amén oremos un padre nuestro un ave maría y un gloria por el santo padre para que nos conduzca al triunfo del inmaculado corazón de maría y del sagrado corazón de jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén